A ver, antes de que le des dislike al video por decir que la 2.2 es la mejor actualización hasta el momento, aunque sea escúcheme unos minutos, ya después reportas el video por exceso de verdad. Y es que me estaba bañando ayer por la noche y que le digo al shampoo, wey, es que la 2.2 es la mejor actualización del juego. No está por demás decir que la 2.2 es la actualización más grande de toda la historia del juego, trayendo consigo muchísimas novedades que cambiaron al juego para siempre. Pero no es tan fácil decir que solo por eso la 2.2 superó a la 1.9, que fue considerada por la mayoría de la comunidad, incluyéndome, como la mejor actualización del juego. Pero ¿cómo me atrevo a decir que la 2.2 es mejor? Solo hay que tener un poco de contexto, así que hablaré de esto de forma objetiva. Eso quiere decir que no me guiaré por emociones como la nostalgia, o decir esa frase de antes todo era mejor. Les apuesto que menos del 30% de la gente que ve este video ha jugado GD desde la 1.9 o antes. Bueno, para entender que la 2.2 es mejor, primero hay que ver a la 1.9. La 1.9 fue lanzada el 9 de noviembre del 2014. La actualización trajo consigo nuevos niveles, el wave, el sistema de guardado de cuentas, y la cosa que más caracterizó a la actualización, y que hizo que el juego cambiara para siempre. La implementación del sistema de música personalizada en The Newgrounds, y la paleta de cuatro colores personalizados en el modo editor. O sea, sí había nuevos niveles y otras cosas, pero que ahora pudieras escoger una canción personalizada para tu nivel simplemente parecía un sueño. Y es que la 1.9 fue la novena actualización, sin contar los parches de versiones anteriores. El juego venía de varias actualizaciones cuyos niveles tenían exactamente las mismas 16 canciones hasta ese entonces. Geometry Dash tenía las mismas canciones en todos sus niveles desde que había salido hasta antes de la 1.9. Aunque si lo piensas, tampoco fue mucho tiempo. Digo, estoy hablando de que el juego salió el 13 de agosto del 2013, y la 1.9 el 9 de noviembre del 2014. Solo fue un año y tres meses, y además las actualizaciones eran mensuales. Pero bueno, eso no quita el hecho de que el juego solo tuviera disponibles muy poca música para sus niveles. También hablaba de los cuatro colores personalizados. Si han jugado los Macpacks, se darán cuenta que los niveles usaban los mismos colores para objetos y fondos. El que roto para agregar a esta novedad de los cuatro colores también fue épico. Ahora junta estas dos cosas y tienes la mejor actualización de todos los tiempos. Solo mira todas las joyitas de niveles que se crearon en la 1.9 gracias a estas dos novedades. Mira todos los proyectos que hicieron que el juego gozara de su mejor época, el 2015. Muchos de los creadores de antaño crearon obras maestras en la 1.9. Realmente sería falso decir que la 1.9 no es la mejor actualización de todas, superando por mucho a la 2.0 y a la mismísima 2.1. Con esto quise decir que la 1.9 fue la mejor actualización del juego por casi 10 años ininterrumpidos, hasta que salió la 2.2. Según Roptop, la 2.2 sería una actualización pequeña que saldría meses después de la 2.11 y solo traería dos niveles nuevos y el Swing Copter como lo más importante. Al inicio solo sería eso. Pero luego llegó Sub-Zero a finales del 2017 con los triggers de cámara y por primera vez vimos que la 2.2 quizá no sería una pequeña actualización. A través de los años, Roptop nos seguía dando largas de la 2.2, pero al mismo tiempo nos mostraba avances de lo que tendría la actualización, sobre todo en el editor. Después de casi 7 años, la 2.2 salió y trajo muchísimas cosas, demasiadas para nombrarlas. Y como dije al inicio, la 2.2 es la actualización más grande de todas. Dejemos de lado lo menos relevante, como el nuevo nivel Dash y el Swing Copter. Estoy hablando del modo plataforma, los efectos de sonido, los nuevos Rates, la eliminación del límite de objetos, todos los nuevos triggers. En pocas palabras, el editor. De hecho, lo que caracterizó a la 1.9 fueron también las cosas del editor, la música de Newgrounds y la paleta de los cuatro colores. A esto es a lo que me refiero que la 2.2 superó a la 1.9. Ambas actualizaciones son impresionantes, trajeron novedades que revolucionaron al juego en sus distintas épocas. Pero es que hay más notoriedad en la 2.2. ¿A qué me refiero? Para alguien ajeno a Geometry Dash, le resultará difícil encontrar diferencias entre un nivel promedio de la 1.8 y un nivel promedio de la 1.9. Pero sí que encontrará, aunque sea una mínima diferencia relevante, entre un nivel promedio de la 2.1 y un nivel promedio de la 2.2. Y eso que la actualización no tiene ni medio año de haber salido. Es más, hasta la 2.2 tiene más parches que la 1.9, aunque sea para corrección de bugs. La 2.2 es tan genial que incluso va a tener una segunda parte, la 2.2-2, aunque algunos le llaman 2.21. Si tuviera que poner mi top 5 mejores actualizaciones, sin duda serían 2.2, 1.9, 2.1, 2.0 y 1.7. Nuevamente, no desmerito la relevancia de la 1.9, pero es que la 2.2 superó por mucho. Echa un vistazo a lo que es posible crear en la 2.2, realmente no es nada comparado con niveles que teníamos hasta hace medio año. La 1.9 fue una revolución del juego, pero como dijo Viprin, la 2.2 es una evolución. Y yo le creo a ese güey que está en la comunidad desde la 1.6. Así que eso me lleva a la siguiente invitación. Escríbanle en los comentarios en qué actualización llegaron y cuál actualización consideran mejor. Estaré encantado de leer sus opiniones. Y bueno gente, ahora sí, ya le pueden dar list like al video. Espero que les haya gustado este video algo corto, pero bueno, quería decírselos desde hace mucho tiempo. No olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho. Tengo un video trazado hablando de un nivel en particular. Quizás salga en el próximo mes, pero bueno, sé que les va a gustar. Bueno, yo me despido aquí. Cuídense y que tengan un buen día. Adiós. 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 Adiós.